¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Continuamos con nuestra travesía, nuestro viaje, nuestra hazaña, nuestro reto personal de obtener todas las cartas en la trilogía de juegos de Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Nos encontramos una vez más en la edición de Kaiba The Revenge. Vamos a retar a unos duelitos a nuestro queridísimo amigo personal, el Kaibas. Así que no perdamos más el tiempo, vamos a lo que nos compete, a lo que nos reúne el día de hoy. Entramos en el modo duelo y desafiamos a Kaiba a un torneo. Recuerda que si te gustan estos videos, disfrutas de los duelos y te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte, activar la campanita para estar al tanto de cuando subo videos nuevos. Y también puedes revisar en la sección de la descripción los links a todas mis redes sociales y también puedes formar parte de la comunidad de directos aquí en Twitch. Hago directos todas las tardes, noches a las 8 de la noche, hora Chile. Así que te esperamos. Y vamos a lo que nos... vamos al lío. Jugamos con tijeritas como estamos acostumbrados. Vamos, las tijeritas no fallan una vez, pero no fallan dos veces. Y somos los primeros en jugar. Siempre primero, nunca segundo chicos. Mentalícense en eso. ¡Upa! Buena primera mano. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que ven mis hojandres. Pero nos vamos a defender. Colocaremos al elfo místico en posición de defensa. Tenemos a nuestro dragón blanco de ojos azules y el Monster Reborn bien, bien, bien preparado. Es más, voy a colocar a Monster Reborn cara abajo por si Kaiba se llega a atrever a usar la destrucción de las cartas en el primer turno. Todo puede pasar. Aseguramos nuestras cartas desde el principio. Un monstruo en posición de defensa. ¡Eh! Se puso ahí un buen stock de cartas, ¿no? Se puso un muy, muy buen stock de cartas. No quiero sacrificar a la doncella destichada todavía, pero Comparte el Dolor es una carta muy útil ahora mismo. ¿Será que usamos esto? ¡Oh! Podríamos mandar al dragón... No podemos. Quiero mandar al dragón blanco de ojos azules al cementerio, pero Comparte el Dolor se hace con monstruos que estén en el campo. ¡Qué boludo! El auténtico boludo, me llaman. Vamos a... Bueno, jugamos con el Janero Bors. ¿Qué malo puede pasar? ¿Qué malo puede pasar? Anillo de la destrucción. Bueno, lo acepto, lo tomo, pero tú también pierdes puntos de vida, Kaiba. Tú también pierdes la igual, la misma cantidad de puntos de vida que yo. De cualquier modo, si llega a ser un tributo y pone una carta interesante, podemos ofrecer como sacrificio en el próximo turno la doncella destichada para... Y combinarla con Comparte el Dolor. Así que hay estrategias. Así que hay estrategias. Germen gigante. ¿Qué tendrá ahí guardado? Debe ser un monstruo con muy buena defensa, porque no se ha atrevido a atacarnos. No se atrevió a atacarnos. Creo que la oveja mística va a tener que ser el sacrificio. ¡Oh! El pajarraco 2. Bueno, vamos a ir con el pajarraco 2. Le vamos a destruir a su Germen gigante y vamos a recibir 500 puntos de vida a nuestro... Nuestro GLP. Y... Bueno. Y no sé si tendrá más Gérmenes gigantes en la baraja o los tendrá en la mano. Pero los va a colocar en el... Quizás eso no nos venga para nada bien. Estoy pensando. I'm thinking. I'm thinking. Estoy pensando, amigos. Estoy pensando. Bueno, ya nos negó el ataque. ¿Querrás sacrificar dos monstruos y colocar un monstruo de doble tributo en el campo? Puede ser. Puede ser. De cualquier modo, va a priorizar atacar al pajarraco. Al pajarraco 2 en lugar de al elfo místico. Así que en ese sentido estamos bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Resurrección de monstruos? ¡Epa! ¡Millanero Bors! Mira cómo se equipa de monstruos el manín. Mira cómo se equipa. ¿Pero qué vas a hacer ahora? ¿Y qué vas a hacer ahora? Le pongo a destruir al llanero Bors. No quiero gastarme el... No quiero gastarme todavía el comparte el dolor. Voy a jugar con el insecto come hombres. Y le vamos a destruir a... Podríamos destruirle el Gérmen Gigante. El Gérmen Gigante destruírselo con efectos de este tipo es mucho más útil que matarlo por un combate. Debido a su efecto. Si es destruido, si es destruido, enviado al cementerio como resultado de una batalla. Nos hace 500 puntos de daño a nuestros LPs. Ok, va a atacar primero con el llanero Bors. Le voy a destruir su monstruo en posición de defensa. Quiero ver qué es lo que tienes aquí. A ver, a ver. Show me. Oh, era la rata. Era la ratita. Uy, hablando de... Hablando de... Este puede ser el momento. Claro que lo es. Claro que lo es. Vamos a usar destrucción de las cartas. Debí haberme guardado con parte del dolor. Quizá me arrepiento después de no haberlo usado. Y en buena hora que lo hacemos. Mira lo que tenía preparado. Mira lo que tenía preparado. Menos mal se nos ocurrió usar destrucción de las cartas. Si hubiésemos aplazado nuestra estrategia un turno más, hubiese sacrificado uno de nuestros monstruos. Y eso nunca es bueno. Atacamos con todo, ¿no? Atacamos con todo. No puedo hacer invocaciones este turno. ¿Lo usamos? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Vamos a revivir al dragón blanco de ojos azules. Que para eso lo enviamos al cementerio. Vamos pa'lante. Tiembla, amigo Kaidas. Tiembla, tiembla. Vamos a destruir a su y a Nero Bors. Ojalá no tenga cambio de corazón. O no saque cambio de corazón. Estamos bien preparados. Si aguantamos un turno más y podemos hacer un tributo, Samuelskull va a ser nuestra próxima opción. Monstruo en posición de defensa. Va a voltear a sus monstruos a posición de defensa. Mira lo que coloca por ahí. No sé si Kaidas juega con tributo torrencial. No voy a colocar un monstruo fuerte todavía. No quiero hacer el tributo por Samuelskull aún. Ok. ¿No era Trap Hole? Destruiremos a su bebé dragón. Negar el ataque. Uh. Uh, 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 uh. Bien jugado, Kaidas. Bien jugado. Proponemos el baiteo. Dejamos ahí al pajarraco para que se vea tentado a atacarnos. Monstruo en posición de defensa. Se va a seguir resguardando. Tenemos las de ganar. Si llegamos a sacar Reigeki pronto. Que no va a ser el caso. Hmm. 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 Vamos a poner al bebé dragón en el campo. Hmm. Hmm. Y vamos a atacar. Y vamos a atacar. Hmm. Ya no tiene como detener nuestro ataque. Creo que habían chances de que pudiéramos ganar en este turno. No, no. En verdad no. En verdad no. Y prefiero hacer la jugarreta del germen gigante ahora. Ok. Quiero que los ponga en el campo en posición de ataque. Uno. Dos. Vale. Ahí están los germenes gigantes. Lástima que no teníamos más monstruos en posición de ataque. Y tampoco podíamos destruirlo con otro. Con uno de nuestros monstruos. El elfo místico solo tiene 800 puntos de ataque. Así que. Hmm. 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 En verdad sí se podían hacer cosas. La verdad es que sí se podían hacer cosas. Vamos. ¿Cuál va a ser la siguiente carta que robaremos? Fake Trap. Va. Nos vamos a nutrir. Nos vamos a ir preparando. Bebé Dragón y el Pajarraco 2 van a destruir al germen gigante. Vale. Sabía que ese era el costo. Y ahora la gran duda es. ¿Qué tienes aquí escondido, Kaiba? ¿Qué tienes aquí escondido? Algo que amenace a mi Dragón Blanco de Ojos Azules. Vale. Jinete místico. Y solo nos queda destruir uno de sus monstruos. Destruir y descubrir uno de sus monstruos. ¿Qué tienes ahí, Kaiba? Heavy Storm. No, mi Fake Trap. Bueno. No sirvió de mucho. No sirvió de mucho. Hmm. Soldado gigante de piedra. Eh. Vale. No tengo slots para invocar monstruos. No sé qué tenga aquí. Puede ser un monstruo con 2000 puntos de defensa. Lo descubriremos con nuestro Dragón Blanco de Ojos Azules. El Tomate Místico. A ver. ¿Qué vas a llamar? ¿Se lo podemos destruir? Bueno. Mira. ¿Quién lo diría? Al final el duelo se terminó aplazando un turno más de lo que teníamos en mente. Y Bebé Dragón ataca sus puntos de herida directamente. Espero que esto no sea un error. Espero que esto que acabamos de hacer no sea un error. Darle turnos a Kaibita para que se recupere. Nunca es bueno. ¿Robamos? A ver. Enséñame una carta nueva. Tributo al condenado. Ok. Terminaremos esto enseguida. Vamos a votar al Rey de Yami Makai. En verdad debía haber enviado la espada. La espada. Así sería. Podríamos recuperar la espada en el próximo turno. Pero de todos modos el duelo se acaba ahora. Mira. El dragón de fuego de la tierra oscura. Y nuevamente haremos uso de nuestro dragón blanco de ojos azules. Adiósito Kaiba. Adiósito que te vaya bien. Bien. Ganamos el primer duelo. Ganamos el primer duelo del torneo. Vamos al siguiente. Nuestras estrategias están funcionando. Kaiba está cayendo ante nuestras habilidades como duelistas. Un caballero. Insisto. Un verdadero gentleman. Kaiba. Nos deja partir en primer. Y. Opa. Interesante. Very good. Very good. Voy a colocar uno de los comparte el dolor. Y voy a colocar el bloquear el ataque. En caso de que quiera usar destrucción de las cartas en el primer turno. Nunca se sabe. Será un monstruo con dos mil puntos de defensa. Lo tendremos que descubrir. Quiero que haga el tributo. ¿Hay chance? No. No hay chance. Bebé dragón. Acá lo de atacar. Uh. Cometiste un error papito. Tenías que reatacar al otro monstruo. Que salía bien la estrategia. Se atacabas al otro monstruo. No ha usado cartas mágicas ni de trampa. ¿Qué estará esperando nuestro amigo el Kaibas? Ok. Colocaremos a Neo. Voltearemos a nuestro insecto come hombres. Y le destruiremos su monstruo en posición de defensa. A ver qué tienes escondido aquí, Kaiba. ¿Era un monstruo con dos mil puntos? Exacto. Era la ratita. Era la ratita. Con Neo destruimos al bebé dragón. Y con el insecto come hombres atacamos sus puntos de vida directamente. Vamos. Hemos tomado la ofensiva. Hemos tomado la ventaja en este duelo. A ver cuál va a ser la respuesta de Kaiba. Mira, me va a atacar al insecto come hombres. Sin asco. Sin asco. Tenemos la polimerización. Y el bebé dragón ahí. Si tuviéramos cambio de corazón. Podríamos llamar a nuestro queridísimo dragón de metal. Podríamos. Pero vamos a jugar con el dragón menor. Le destruimos al bebé dragón con Neo. Y atacamos los puntos de vida directamente con el dragón menor. Bien. El duelo está bien encaminado por ahora. Llevamos la ventaja. Y por bastante. Pero ya saben cómo es la CPU en estos juegos. Te descuidas un poco. Y ahí pasan estas cosas. Adiós dragón menor. Tenemos al rey de Yami Makai. Así que le podemos destruir a su Yanero Bors. No hay peligro. Podemos destruir a su monstruo. Uh, mira. Y encima nos sale una copia del Yanero Bors. Lo haremos así. No quiero perder un monstruo. No quiero hacer un tributo. No quiero hacer un tributo. Así podemos mantener a Neo y al Yanero Bors. Y no nos ha hecho falta todavía usar... Comparte el dolor. Estamos bien. Podríamos intentar terminar en este turno. Si Kaiba no hace algo loco. Uh, mira. Hablando de algo loco. Yanero Bors. Sangan. Sangan va a atacar. ¿Por qué lo pone en posición de ataque? Ah, quiere que se lo destruya. Quiere que se lo destruya. Podríamos intentar acabar esto en este turno. Uh, Dragon Seeker. Porque tiene los mismos puntos de ataque que el rey de Yami Makai. Vamos a destruirle su carta cara abajo. A ver qué tenías por ahí escondido. El anillo de la destrucción. Nos hubiese servido. Fíjate que nos hubiese servido el anillo de la destrucción. Vamos a invocar al rey de Yami Makai. No hay motivos para llamar al Dragon Seeker si no podemos activar su efecto. Adiós, gigante soldado de piedra. Cumpliste con tu deber. Le vamos a destruir a su Yanero Bors. Y nuestro Yanero Bors va a acabar con ese Sangan. No sé qué monstruo podrá traer. Es con 1500 puntos de ataque o menos. Probablemente se traiga a la bruja del bosque negro. Probablemente quiera montar una estrategia alrededor de la bruja del bosque negro. Ah no, mira. Invitación al sueño oscuro. Ok, no importa. Incluso si lo usa. Podemos usar con parte del dolor para deshacernos de él. Podemos ganar este turno. Si no nos destruye uno de nuestros monstruos, podemos ganar en este turno. Tumba poco profunda. A ver. Creo que sí va a poder destruir uno de nuestros monstruos. ¿Se atreverá a hacerlo? ¿Carta de equipo? ¡Mega Morph! ¡Epa! ¿A cuál va a atacar? ¿A cuál va a atacar? Al Yanero Bors. ¡Uy! ¡Mega Morph! No nos vendría mal poder... No nos vendría mal que nos regalara esa cartita Kaiba. Vale, hemos ganado. O creo que no. No, no hemos ganado. Ya estaba cantando victoria antes de tiempo. Con parte del dolor puedo destruirle al Yanero Bors. Y con el rey de Yami Makai puedo destruirle al jinete místico. Y se va a quedar con 100 puntos de vida. Bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Usamos la estrategia. ¡Uy! Pero él elige cuál es el monstruo. Troleada cósmica. Él elige el monstruo. Dios, era antes la jugada. No era así la jugada. Era destruirle primero al jinete místico y luego atacar con el... ¡Ay, Dios! ¡No era así la jugada, Magna! ¿Qué acabas de hacer? ¡No! Va a destruir a su jinete místico y no al... ¡Oh, Dios! Un auténtico chango. Una mandrilada. Me acabo de pegar una mandrilada, pero salvaje. Me acabo de aplicar una mandrilada salvaje. Así no era, Dios mío. Era destruirle primero al jinete místico y luego le destruíamos al Yanero Bors. No, troleamos feísimo. Troleamos feísimo. No, 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 no. Merecemos perder este duelo. ¿Qué acabamos de hacer? Teníamos la chance para ganarle. Solo teníamos que jugar nuestras cartas en el orden correcto y la troleamos feísimo. No, por cosas como estas que la gente no se... No se suscribe al canal. Déjate un like si te gustó el video. Y comenta si es que consideras que esta fue una derrota ridícula. Vamos. Vamos adelante. Tercer duelo. Perdimos la chance de poder ganar. La votamos de una manera muy, muy tonta. ¡Eh, mira! El dúo de pajarracos. El dúo de pajarracos. Es una lástima que no podemos hacer nada alrededor de estas dos cartas. ¿Nos defendemos o qué cosas hacemos? Colocamos al pajarraco en posición de defensa. Voy a colocar Monster Reborn también en el campo. Que no sé qué cosas pueda llegar a ocurrir. No nos vino muy bien que nos salieran dos copias del tifón en la misma mano. ¡Uh, mira! Y encima era un monstruo que le podíamos destruir. Era un monstruo que podíamos ocupar. Que podíamos derrotar. Que no sé si tendrá monstruos más fuertes. Yo diría que sí. Creo que está aplicando la estrategia de ir con cartas poquito a poco. No, no queremos activar el efecto de nada. Mira, hablando de destrucción de las cartas. Hablando de destrucción de las cartas. Lo haremos ahorita mismo. A ver si tenemos suerte. Kaiba puede tener un dragón blanco de ojos azules en su mano. Vamos a botar un tifón. No nos preocupamos. Tenemos una copia de tifón. Ay, no me gustó para nada eso. Tenemos al dragón. Tenemos al bebé dragón. Nos faltan las ovejitas. Nos faltan las ovejitas. Bueno, destruyámosle a su... A su mago Beyblade. Destruyámosle a su mago Beyblade. Vamos a estar un poco... Bastante complicados en el próximo turno. Nuestro monstruo más fuerte es el bebé dragón. Y posiblemente él ya tiene... Ya tiene algo preparado para jugar en torno a eso. Puede tener un monstruo con más de 1700 puntos de ataque. Mira, tomate místico. Ah, que quiere llamar a un monstruo. Quiere hacer la estrategia. Quiere hacer la strat. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué es lo que tiene escondido Kaiba por ahí. ¿Qué tiene escondido Kaiba? A ver, muéstrame. Show me. El Magic Jammer. Bueno, no nos puede deshabilitar cartas mágicas más adelante. ¡Ey! ¡Epa! Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. ¿Cómo llamar al dragón milenario? Eso, 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 eso. Lo vamos a hacer. Si es que esto no es anillo de la destrucción. Obviamente. Y de todos modos tenemos la resurrección de monstruo. Si es que llega a ser esa carta. Lo haremos, lo haremos. Ah, pero no tenemos la polimerización. Es que yo también me paso de mandril. Que yo también. Vamos a activar el... No, no. ¿Nos ponemos en ventaja con cartitas o qué? ¿Nos ponemos en ventaja con cartitas o qué, amigos? Claro. El día que tengamos polimerización en la mano. Y es que encima se la enviamos al cementerio. Ah, 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 ah. Dios. Por no pensar, por no usar bien el cerebro ocurren estas desgracias. Me gustaría atacar, ciertamente. Es que va a llamar a su monstruo. Anular el ataque. Muy bien jugado, Kaiba. No contaba con eso. No contaba con eso. Y no hay buenos monstruos en el cementerio. No hay para nada buenos monstruos en el cementerio. ¿Nos la dará vuelta? Es posible. Llanero Bors. Me destruye a mis dos monstruos. Me destruye a mi ovejita mística. Adiós, ovejita mística. Y nos va a destruir al pajarraco. Adiós, pajarraco. Nos vemos en Disneylandia, guachín. A ver qué podemos hacer. Cambio de corazón. Y no puedo ofrecer como tributo a su llanero Bors, que es lo peor de todo. Y no tengo cómo. No hay cómo, no hay cómo. ¿Me sugieren alguna estrategia? Se lo puedo robar, pero ahí se acaba todo. Pero ahí se acaba todo. Y encima si le destruyo al tomate, va a traer un monstruo de oscuridad con 1500 de ataque o menos. Lo va a poder hacerle Special Summon al campo. Nos vamos a defender. Vamos a aguantar un turno. Vamos a aguantarnos un turno. Vamos a aguantar un turno. Tenemos resurrección de monstruos y tenemos el cambio de corazón. Podemos hacer algo en torno a esas dos cartas. Pero parece que Kaiba no nos va a dejar jugar en torno a esas dos cartas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué eres así, Kaibas? Me caías tan bien. Me arrepiento de haber perdido el dolor anterior fuertemente. Estoy pagando las consecuencias de haber... De no haber usado el cerebro adecuadamente. ¡Rigeki! Vale. Me gustaría usar el Monster Reborn en algo mejor. Pero es lo que tenemos. Vale. Va a funcionar nuestro Strat. Va a funcionar nuestro Strat. Vamos a traer de regreso al... Vamos a traer de regreso al campo a su Llanero Bors. Que es el monstruo más fuerte que se ha jugado. En posición de ataque. Vamos al lío. Atacamos sus puntos de vida directamente. Podríamos intentar ganar en el próximo turno. Si sale un monstruo lo suficientemente útil. Un monstruo en posición de defensa. Smellic Control. Quiero saber qué es lo que tiene ahí. Quiero saber qué es lo que tiene ahí. Va. Entonces tendremos que ir con calma. La brujinha. La brujinha. A ver qué vas a traer. Muéstrame. Ok. Tomate. No está mal. Voy a colocar los muros del castillo. Aquí para hacer un baiteo. Para que lo intente destruir. Necesitaba un monstruo más que me Smellic Control. Cuidado con esas cartitas de trampa. Negar el ataque ya lo usó. ¿Verdad? Sí. La rata. La rata. La rata. Quiero asegurarme. Negar el ataque ya lo usó. Puede ser Mirror Force. También puede ser Anillo de la Destrucción. Pueden ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas. A esperar. A esperar y ver qué es lo que hace Kaiba con su monstruo. El tomate. No. Cyberjard. Ah. Ah. ¿Desea resolverlo como una carta? No. No hay nada que hacer. ¿Qué lo diría? Era Cyberjard. Mis monstruos. Mis monstruitos. ¿Tragó un blanco de ojos azules? ¿Lo tiene en la mano? Cuidado. Epa. Epa. Y sacó Anillo de la Destrucción también. Mira cómo roba. Mira cómo roba cartas. Enviada al cementerio. Ya invocó, ¿no? No me acuerdo si ya hizo una invocación. Colocaremos aquí a la doncella desfichada. ¡No! Milaster. Bebé dragón en posición de ataque. Soldado gigante de piedra. Lo colocaremos en posición de defensa, supongo. Quizá nos rentaba más dejarlo en posición de ataque. No. Estamos bien. ¡Eso es! Descartó su dragón blanco de ojos azules. Y tenemos al rey de Yamimakai. ¿Cómo ganar este turno? ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Dos mil? Creo que no. Creo que no podemos ganar en este turno. Me va a faltar... Me va a faltar talento. Destruiremos sus cartas. A ver qué tenías preparado ahí. No, no, no. ¿Qué tenías? El Anillo de la Destrucción estaba bien preparado. Nos hubiese favorecido que usar el Anillo de la Destrucción. ¿Podemos poner al rey de Yamimakai en el campo? Vamos a hacer todo. Vamos a hacer todo lo posible para disminuirle sus puntos de vida. Vamos a sacrificar a la... A la doncella. Adiós, doncella desdichada. Tu tributo será bien utilizado. Pim pum pam. Atacamos con esto. Pim pum pam. Atacamos con el Bebé Dragón. Y en el próximo turno le robamos el monstruo que vaya a poner en el campo si es que nos quiere destruir al Bebé Dragón o al Soldado Gigante de Piedra. Go, 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 go. Estamos a salvo. Estamos bien. Estamos bien. En el próximo turno el duelo se acaba. En el próximo turno este duelo se acaba. No, no, no. Nada que activar. Colocas un monstruo. ¿Qué vas a hacer? ¿De verdad me vas a robar mi monstruo? Bueno, roba mi monstruo. De seguro lo va a usar como tributo o algo por el estilo. ¿Y destruirá al Bebé Dragón con el otro Bebé Dragón? Lo tenía todo bien preparado. No, no lo va a hacer. Y me devuelve el monstruo, ¿no? No, porque es carta de equipo. Es carta de equipo. Pero no nos preocupamos. Pero no nos preocupamos. Devuélveme a mi rey de Yami Makai, por favor. Devuélvemelo, devuélvemelo. Gracias. Que los Bebé Dragón se maten entre ellos. Y que el rey de Yami Makai finiquite todo. Adiós. Acabó el duelo. He enmendado mi error anterior. Despídete de tus puntos de vida, Caivas. Bien, hemos ganado. Le hemos dado vuelta. Le hemos sufrido un error muy tonto en el duelo anterior. Suscríbete al canal si has disfrutado de este duelo. Porque ahora vamos a la parte más importante de los videos. La parte en la cual disfrutamos de cómo Caiva nos regala cartitas. Puedes poner pausa al video para intentar descubrir. Intentar adivinar qué cartitas me va a dar Caiva. O si crees que me va a dar cartas nuevas. Vamos al lío. Vamos allá. Me duele mucho esta derrota. Porque esa derrota fue de... Esa fue derrota de una persona no pensante. Let's go. Vamos. Dame mis cartitas, Caiva. Dame mis cartitas. Eso. Llama a dron. Interesante. Monstruo de tributo. Intercambio. Y el rey. Y el rey. Y el dragón. De... De fuego. De... 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 ¡Gracias!